Realmente, o si nos ponemos a analizar cómo ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país, digamos, porque tenemos una expectativa de vida para los hombres de 78 y para las mujeres de 82. Anteriormente, pues, las condiciones de vida eran muy difíciles, ¿verdad? Sobre todo, los trabajadores enfrentaban situaciones muy fuertes a nivel de explotación. Vino las reformas a nivel de la seguridad social, como fue la creación de la Caja Constituyente del Seguro Social, del Ministerio de Trabajo, que trajo mayores condiciones mejores para las familias y para la seguridad, para la calidad de vida de las personas. Por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos de las instituciones que tenemos y tenemos que defenderlas, como es la Caja Constituyente del Seguro Social, que da mayor seguridad y protección a las personas y, en especial, a las personas adultas mayores. La realidad actual es mucho más compleja para los adultos y adultos mayores. ¿Por qué? Porque, digamos, ahora las familias son más reducidas, las familias están muy marcadas en sus estilos de vida, que son diferentes a los que ellos tenían anteriormente. Entonces ya cuesta más o es más difícil que asuman la atención y el cuidado de los adultos mayores cuando ya están en una etapa, sobre todo que son adultos mayores dependientes, que requieren la atención y el cuidado de sus hijos o de sus más cercanos. Y, sobre todo, si yo no he sembrado, digamos, si un adulto mayor no fue un adulto mayor cariñoso con su familia, mantuvo una relación, unos lazos cercanos con ellos, si fue un padre ausente o una madre ausente o abandónica, pues al final de la vida estos hijos o familiares más cercanos no van a querer asumir la responsabilidad. Y terminamos con la realidad de adultos y adultas mayores en condición de abandono, en una situación muy difícil porque no hay, se ubica en un hogar de ancianos. Ya la realidad de los hogares de ancianos también es muy compleja. Ya no es tan fácil ubicar un adulto mayor en condición de abandono en un centro porque cada día las políticas sociales son más debilitadas. Entonces, menos recursos para ubicar adultos mayores en centros de atención. y una sociedad que no es tan solidaria. Anteriormente las familias eran muy solidarias entre sí. Además de que eran familias grandes, se ayudaban y se apoyaban entre sí. Pero ahora la realidad es otra. Cada quien es más indiferente, cada quien está en lo suyo y no se preocupa tanto por los que están más cercanos. Lo ideal es que nosotros, desde niños o adolescentes, nos estamos preparando para la vejez, para, para, si nosotros nos preguntamos cómo quiero yo vivir esa vejez mía, cómo lo voy a enfrentar yo desde que yo sea un adulto mayor, pues yo me voy a preparar de una manera más, con un estilo de vida más saludable, digamos. Voy a incorporar en mi vida estilos de vida como la alimentación saludable, actividad física, ejercicio, voy a buscar mantener los vínculos de las relaciones familiares, voy a amigos muy cercanas que me van a ayudar a ser un adulto mayor, más activo y con más condiciones para tener mayor calidad de vida. Pero realmente la sociedad no nos prepara para eso, ¿verdad? Y nosotros más bien negamos la etapa de la vejez. No queremos enfrentarnos a la vejez, y no queremos ser viejos, ¿verdad? Y entonces cuando llegamos a esa etapa, estamos en la etapa de la negación. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a enfrentar? Es lo más difícil para uno cuando no se ha preparado lo suficiente y la sociedad tampoco nos prepara para eso. Para lograr un envejecimiento activo y saludable, ¿qué son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Bueno, una cosa importante es tener una vejez activa, mantenerme siempre dispuesto a hacer actividades que me permitan a mí sentirme bien y disfrutarlas con pasión, con pasión. Digamos, ¿qué es lo que más me gusta? Entonces, si a mí me gusta montarme a caballo, andar en bicicleta, jugar naipe, jugar dominó, hacer pasatiempos, compartir con los amigos o las amigas, ir a visitar familiares, disfrutar de las historias que yo viví para compartir con otros, eso tengo que hacerlo, ¿verdad? La alimentación saludable que es básica, digamos, si vemos las zonas azules, posiblemente se va a determinar que la gente tuvo una alimentación muy balanceada, muy saludable, un estilo de vida muy saludable, sin vicios, ¿verdad? La gente no trasnochaba, la gente dormía temprano, trabajaba mucho, ¿verdad? Disfrutaba de lo que hacía, eso es parte del proceso, estar en un grupo, integrarse en un grupo, formar parte de, pertenecer a algo que para mí sea importante. La compañía, el manejo de la soledad, hay que buscarlo, alternativas que me puedan ayudar. La tranquilidad, menos estrés, disfrutar de cada cosa que hacemos, eso es importante. La alimentación, la actividad física, leer, digamos, hacer cosas que para mí es importante, leer, escuchar música, tocar guitarra, entre otras cosas, ¿verdad? Son parte necesaria en la vida. La espiritualidad, que es necesaria también, importante. Es un, es un, un, algo positivo que nos va a ayudar para manejar mejor esta etapa de la vida. Ya se ha demostrado científicamente que la espiritualidad ayuda en las personas adultas mayores. Tenemos que tener y manejar siempre una actitud positiva hacia la vejez. No pensando en que ya llegar a ser viejo, ya terminó la vida y ahí me voy a morir. No, no, realmente estamos empezando a disfrutar de una nueva etapa de la vida y tengo que empezar a crear y a pensar y a soñar en nuevas metas, en nuevos proyectos, en nuevas alternativas que me permitan vivir y sentirme bien. Y disfrutar al lado de los seres queridos que yo tengo a la par, ¿verdad? Pero es una nueva etapa que debemos disfrutarla plenamente. Sobre todo, manteniéndonos siempre activos. El mantenerse activos es la clave para estar bien.